Las FARC denuncian presencia de grupos paramilitares en sectores cercanos a la zona veredal transitoria de normalización en Policarpa. En 35 municipios, la Federación Nacional de Cafeteros adelanta proyectos e inversiones. Más de 100 mil millones de pesos invierte el Ministerio de Minas y Energía en Nariño. La gobernación de Nariño espera entregar resultado de investigaciones de la Fiscalía a la Subsecretaría de Rentas. El departamento ya hace parte del proyecto de la burbuja ambiental. Corpo Nariño entregó el informe de gestión administrativa 2016 con resultados altamente positivos. Autoridades para la gestión del riesgo de pasto harán estudio especializado a la quebrada Mijitayo. Expectativa de fundaciones y sociedad civil por continuidad de proyectos ante la llegada de la nueva administración en Tumaco. Llegan a CNC Noticias, emisión del mediodía, los consejos de Oscar. Llegan a CNC Noticias.